Hola chicos y chicas, ¿cómo están mis amores? Hola chicos, bienvenido como siempre a un nuevo video. Muchísimas gracias por estar ahí brindándome ese apoyo. Como ven, hoy les traigo moda usando el color verde para mujeres gorditas. Moda 2022. Mis amores, hoy les traigo un videíto utilizando el color verde casi en todas sus tonalidades, en la cual estas hermosas mujeres con talla grande saben utilizarlo o llevarlo de una manera que se vea súper favorable para ellas. De paso voy a aprovechar para invitarle a que se suscriban y que activen esta campanita. No se olviden por favor de regalarme esto like y de comentar ahí abajo. Seguimos. El color verde es un color muy preferido por algunas mujeres tengan la talla que tengan. Saben combinarlo y también saben llevarlo de una manera perfecta con otras tonalidades. Pueden lograr unos outfits tanto modernos y muy elegantes y lo utilizan para cualquier ocasión. El color verde se pueden combinar como lo pueden ver en el video, tanto con colores rosado, negro, colores azul, rojo. De verdad que tiene una gama de colores asociados que se pueden llevar y te vas a ver súper bonita y elegante. Fíjate en esta moda, en estas combinaciones estupendas como ellas saben combinar y darle un estilo único a sus outfits. El color verde es muy utilizado casi siempre en primavera, verano, porque es un color muy tropical. El truco está saberlo combinar y llevarlo con elegancia. También debe elegir colores que pueda realzar más el verde siempre y cuando quiere que sea el protagonista.